Bueno, continuemos entonces. Tu planeta jamás volverá a conocer la vida. Y no será más que otro mundo extinguido por... Ay, qué intensa. Mi mía que será tan resentida. Bueno, sí, pero no este punto. Bueno, sí, pero no era un demonio infernal. Bueno. Mejor que me calle y matemos a estos. No, no, no. Reactiva la energía de la nave. Y si no hay energía, ¿cómo se abren esas puertas? No tiene sentido. Qué ironía. La misión en Sentinel Prime ha sido un éxito. La consumción demoníaca de la tierra se detuvo. Solo la hoja del crisol de un slayer puede con un titán. Ve a la ciudad de los centinelas, Taras Navak, y recupera el crisol antes de que sea tarde. Sin él, el titán es impanable. Programando el portal a Taras Navak. En Vegas. Configuró el transportador de misiones. Espera, ¿y qué hay ahí? Ahí dices. ¿Y cómo llego hasta ahí? Supongo que hay alguna forma por allá. O tal vez no la hay. Ah, pues sí. Aunque este carmesí me parece bastante exquisito. Uniforme marín clásico. Muy exuberante. Ya, a ver. ¿Hay forma de llegar ahí? Debe haber. Ah, ya sé. No, no sé. No llega, ¿no? A ver, ¿otro salto? No, no llega. Bajemos por aquí. No, es por allá. Y ahí, ahora que estoy acá. Bueno, vamos a salir acá. ¿Por qué no? Tengo disponible los tres. Punto de traje. A ver, traje. Ahora me da curiosidad saber cómo llegar hasta allá. Ese es el último que me queda, ¿no? No tengo más. ¿Qué onda? Ah, bueno. Ya, a ver. ¿Y ahora qué onda con esto? Ah, ya veo. Allí hay una tubería. O en un ducto, mejor dicho. Por lo cual tendría que entrar por algún lado. ¿Algunos de estos tienen ductos? De haber un ducto debería estar arriba, ¿no? Hmm. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No, 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 no. Ah, supongo que debe estar por ahí escondido Tal vez al otro lado Tampoco El ducto va para allá O sea, tiene que estar por este lado, se supone Tal vez por allá Intercambio de puntos Por acá tal vez Tiene que ver un ducto que nos lleve a algún lado No hay por ahí Y tal vez por acá abajo O de repente ahí No veo ningún ducto ahí Así que tendría que estar Por allá tal vez No hay por acá No hay por acá No hay por acá No hay por acá No tiene sentido eso No hay por acá No hay por acá No hay por acá Pero espera ¿Y eso? Significa que puede llegar más abajo, ¿no? Bueno, yo creo que continuemos, ya lo encontraremos por ahí. La forma más rápida de subir es bajando, LOL. Qué extraño es eso. Me da tanta curiosidad, la verdad. Porque no hay otra forma, ¿no? Por ahí no veo nada que sea rompible. Por ahí tampoco. ¿Podría ser? No. Ya bueno, ahora sí. TARAS NAVATER Con la muerte de los sacerdotes a frustrar el ritual de sangre. ¿Está bueno? No. Tu crisol sigue hundido en el titán que atacó esta ciudad de los centinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo, donde nació la leyenda del Slayer. ¡Gracias! 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 Tenemos que llegar por allá. Por acá. Batería sentinela. Batería sentinela. ¿Y ahora cómo subo? Batería sentinela. No. Si. Hay alguna forma. Ah, doble salto. ¡Gracias! 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 ¡Qué espeso que eres, brother! ¡Por fin! La gran ciudad de Tarasnaval, escenario del primer ataque demoníaco registrado en la gente de luz. Según las tablillas de Gorrax, esa ciudad habría sido destruida de no ser por la llegada del Slayer. ¿Qué onda? ¿Qué onda? BFG Division. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me regreso? Eso, qué bonito. Ya, bueno. Nada más por aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esos grandotes son los mejores. ¿Qué onda? 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 Encima me dan... ... ¡Eso! ¿Dónde está? ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ah! Quería ser... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya no es el grandote! ¿Dónde se fue? ¡Poli chiquis! Subí de nivel Doom, nivel 9. A pesar de tu fuerza y de toda tu furia, no pudiste salvar este mundo de sí mismo. Pero esta vez en la tierra será distinto. Brother, para ayudar a la gente, primero necesitan ellos ayudarse a sí mismos. Eso me lo dijo mi terapeuta que soy yo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué está cerrado todo eso? Aparecen las tiendas durante la cuarentena. Y yo ya me quedé sin papel higiénico. Todo está cerrado, ¿no? ¿Qué es eso? 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 Dominio, arsenal. T. Personalizar. F. Personalizar arma. Para congelar a 10 demonios Elemental es el dolor Ah, es una ficha de dominio ¿Cuánta ficha de dominio necesito para esto? Ah, qué estafa Ah, ya veo Está bueno Ya, entonces los desafíos que tengo necesito Seicen tras el codiche y uso la bomba de hielo para congelar y ejecuciones contra elementales Dolor Ah, ya No, ni tanto Porque todavía tengo que ver el automapa Da, ya ¿Y ganas de handy? No, no, ni tanto Ah, ya Ustedes están en la zona hasta la luna No, no, ni tanto No, no, ni tanto No, ni tanto Nos vemos No, ni tanto No, ni tanto Hmm No hay forma de llegar allá, ¿verdad? Bueno, ya estuvo entonces ¿Dónde están todos? ¿Dónde está el resto? No, 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 oh, mira los que ocasionas. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? No hay culpa de la falta de municiones. Bueno, vamos a guardar municiones y luego regresamos. Nada más por acá. Baja el agua, la carrera es la única forma de construir. Bien. 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 ¿Qué onda con esto? No. Ah, ya. Bien. 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 Tal vez sí. No, definitivamente no. Bueno, ¿por qué no? Una carrera se recarga antes, las ejecuciones recargan la carrera. Y a ver... Esto es al otro extremo, ¿no? No. Necesitamos abrir eso. ¿Y cómo abrimos eso? Ya lo averiguaremos. ¿Por aquí? Mmm. Allá. No. Allá nada. ¿Por qué todavía? ¿Qué es eso? ¿Pero transportarme a algún sitio? ¿Qué? 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 Genial. ¿Algo más por aquí? Nada. Ah, verdad que tengo que matar demonios congelados. ¿No? ¿No? Sí. Ya. ¿Qué? No. 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 Si un encapuchado disfrazado con tentáculos en los pies me dice que lo tome, eh, porque no, suena convincente para mí. Y ahora, todos te temerán. Qué rico se sintió eso. Joder, entoso me siento. No, la verdad que no, pero... Es parte del dramatismo. A ver, traje... No tengo nada. ¿Y ahora para dónde? Allá, por allá. Una máquina de divinidad. Me da curiosidad ver esto. Entra de datos de Vega. En el interior de la infinita matriz de conciencia de la omniscientemente dios de los Makhir, existe cada potencialidad, cada variable predecible de una posible línea temporal futura. Conocida para el colectivo Makhir con omniscientemente inextricable claridad. La mente de dios analiza estas líneas temporales, asiste a su formación y ve cómo se expanden exponencialmente como patrones fractales en el tejido de la existencia. Entre todas estas posibilidades infinitas, sólo aparece una constante. Deja en el flujo de datos de interminable variabilidad. El destructor profetizado, el que desencadenará la calle de los Makhir. Ok. Qué extenso. Ahí veo una vida. Y por allá. Y por allá. No veo nada. Y por allá. Por ahí no hay nada. Así que sigamos. Oh oh. Ya. Pues esto parece que se va a poner intenso. Ah. Tome cabezón. Tome cabezón. Tan cabezón especial. ¿Qué? Ya tenía. ¿Sí? A ver, ¡juntemos a todos los chiquitos sin saber nada! bienvenida a la fiesta. ¡Eso! ¡Eso! ¿Cuánto más falta? Ya, ¿cuánto tengo de desafío? Ah, necesito congelar y demonios, no es que tengan que matarlos. Está bueno. A ver, vamos allá arriba. No, nada por aquí. Nada por acá tampoco. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué me señalas, amigo? Nada. A ver, ya nada aquí, ¿no? Pues parece que no, así que sigamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí, no? ¿Qué tenemos por aquí? No. No. Hmm, golpeándolo tal vez Ya sé, de repente haciéndolo girar No, sí Recupera el crisol ¿Y cómo recupera el crisol? No, no, no Supongo que por ahí debe haber algo Supongo mal A ver, por otro lado Estaría bueno saber qué es lo que sea Ya ver, ahí hay uno que golpea y gira Entonces supongo que por lógica Debe haber otro que golpee y gire Habrá que buscar entonces al que golpee y gire Ajá, no suponía Eso, babies Por dónde, por acá No hay nada por acá, ¿no? O tal vez sí me lo quieren ocultar El nuevo orden es mundial, no quiero ocultar las cosas Por acá, por acá que hay, ¿no? Ah, sí ¿O no? Sí, sí hay Ah, ¿esto es para misión? Sí, ¿no? Sí, no Sí, porque mira Bajo por ahí y voy por allá Entonces todavía Exploremos Por los alrededores No, por ahí no Entonces por acá Por acá nos da la llave Entonces si por ahí no hay nada Nos vamos Para abajo Ah, mira Ah, qué buena onda No, no, no Tiene que haber algo por aquí Para romper, ¿no? Ah 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 ¿Y qué fue lo que hice? Ah Ah, ya Es Brieger Ah 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 No había nada ¿verdad? No ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, genial Creo que podemos ir A darnos un poco de diversión Un poco de divertimento Por todo el layer Igual nunca hay nada, ¿no? A ver Bueno, vamos a ponerle Salsa de soltacos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde está? Necesito Necesito Eso Necesito ¡Oh, ya no! No ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí señora! ¡Qué bonito! ¡Dónde está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Feliz-o! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Espérate. Fijación doble, ¿no? Ah, no hace misiles, rafaga con guía. Se puede fijar un segundo objetivo antes. ¡Ah, qué genial! Me encanta. Si yo tengo misiles con la bengala, la proximidad se activa. Ah, bueno. A ver, veamos. Veamos si es cierto. ¡Ah, sí es cierto! La verdad que necesitamos congelar demonios, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No hay mapa de esto. ¡GENIALÍSIMO! Buenísimo, qué hermoso, que ese algo, ¿dónde está la machinga? ¡Ah, ya! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Genial! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Azótame! Y llámame Claudia. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chiquito? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué grandóteles! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y a ver, desafíos, desafíos, tenía que hacerme desafíos. Realiza seis ejecuciones distintas contra elementales. ¿Cuáles son los elementales del dolor? ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios! El tentáculo, bola blanca. Elemental del olor. ¿Cuál es, eh, Balista? Ya, ese es Elemental del olor y el otro es el cacodemonio, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! Estos chiquitines me sirven en principio, Principalmente para sacar munición. Exacto. Así. Eso mismito. De verdad lista. De verdad lista. Adiós, babies. Adiós, causita. ¿Solamente quedas tú? Bueno. A ver, entonces vayamos a ver si hay algo interesante. No, nada. Y listo. Entonces los elementales a los que tenían que ejecutar eran... Esos otros, ¿no? Yo pensando que eran esos... Sigamos por allá, entonces. Por ahí es, ¿no? Por ahí es, ¿no? Sí. ¡Tacios! 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 No, ya veo. A ver, espérame. Ya, vamos a juntar a todos y vamos a ver de... ¿Dónde están? ¿Dónde está el otro? Ahí están. ¡Ajá! ¡Qué belleza! Decapitadito te ves más bonito. Uy, ¿y eso? Aquí apareció un tótem. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se hace eso? ¡Ah, qué bonito! ¡No! ¿Por qué? Yo no quería usar eso. Me echaron a perder la diversión. Qué mala onda. Bueno, yo mismo me eché a perder la diversión. Quería ejecutar al elemental. Eh, modo potenciador sobrecarga. Ya veo. Tengo munición, ¿no? Entonces, por las puras va a ser. Necesitamos primero conseguir bastante munición. Y luego, en base a eso, recién... Recién ignosado. Esas misiones. Bueno, esas tareas, mejor dicho. Si extraes la hoja del crisol, el titán volverá a alzarse. Codiche... No, comemos de desafíos. Ah... Me faltan las ejecuciones de los elementales. Punto de traje de Predator. Punto de traje de Predator. Acechador. No, se cayó. No, se cayó. No hay nada por aquí. No, de verdad. Paso. Tranquilo. Se cayó. ¿Vamos por aquí entonces? ¿Eso fue una buena idea? En tu armería encontrarás lo que necesitas Arsenal ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Córrele, chiquirín! ¡Córrele! ¡Eso! Ya, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué onda contigo, brother? ¡Qué peso eres! ¡Suscríbete! ¡Sí, ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Oh! Así te quería agarrar, chiquito. ¡A dormir! Bueno, ¿por qué no? Esto ya estuvo, ¿no? Entonces creo que nomás nos vamos. El mundo de Arjen de Nora ha caído. Al final, la energía demoníaca fluye hacia el sol y la sociedad que conocías ha sido sustituida por un mundo corrupto bajo el mando de los Mater. ¡Ah, bueno! ¡No había por qué acabar así! ¡Oh! Esos Pinky's. Esos Pinky's. Son bien espesos. Y aún no menos. Y aún no menos. Son bien. Son birdoté! Son birdoté discount. Conmenciosa. Son birdoté. Sonawat és trá coaches. Son hartés no まoquitada. ¿Pamigín? ¿Puedes tambalearte una vez? De una, Pamigín. Bueno, ese es rey. Analgésicos, ¿qué son analgésicos? ¿Qué son analgésicos? ¿Elementales del olor? No he podido completar La elemental del olor hasta ahora, ¿no? Bueno, veamos si se cuenta Que se acabe la Misión Hmm 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 ¡Suscríbete! 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 A ver... ¡Suscríbete! 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 muy rápido ah, hay de acá entonces si, no, pero que es oh, oh no me di buen genial brutal mmm, que es esto ah, ya veo tengo que pasar rápido entre uno y otro la historia de los sentinelas parte 13 nada más por aquí ok ok oh qué belleza estoy listo para hacer lo que no hizo Constantin matar a Lucy o si lo hizo no, no lo hizo, ¿verdad? mmm pero dónde ahora para allá necesito llegar hasta allá arriba y cómo llego hasta allá arriba ah, ya veo oh, no era ahí o tal vez sí oh, oh casi oh ya, ahora sí ya, pero ahora necesito entrar ¿verdad? ¿verdad? eso quake Toss Rage Toss Rage no, nada por aquí bueno, entonces necesito golpear eso yep yep, listo 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 está bueno y bajamos por ahí ¿no? ¿cierto? recupera el crisol mmm mmm punto traje pretor 4 de estas y ya estuvo 4 de estas y ya estuvo ahí personas no 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 ¡Suscríbete al canal! Seguro que no hay nada ahí. A ver, a ver, a ver, a ver... No, parece que no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos para allá. Sí, yo creo que sí. O tal vez no. Definitivamente no. No, no. Qué espeso eres, ¿eh? No me dejas meterle puñetazo. Esperemos que baje alguno. Ah, no debí haber hecho eso. Ahora tengo que esperar a que recargue. ¿Por qué no puedo dar el puñetazo? ¿Qué onda conmigo eso? No puedo dar puñetazo. ¿Qué onda con eso? No puedo dar puñetazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pulsa TAB para ver la entrada del Kodice. Carga el Krizzoglu. Y a las finales nos hemos ejecutado hasta ahora elementos del dolor. Elementales del dolor. Me siento estafa aún. Final. Finalista. A cero consigo casi. Notic. No. Finalista. Pueblen. Mal. A punta y balada. ¡Qué belleza! He-Man. Imagino que querrás probar el arma antes de que nos vayamos. Hobbies. Crisol. El crisol es un arma cuerpo a cuerpo de increíble poder. Pulsa V para desenvainarla y mouse 1 para destruir demonios. Cada demonio consume una carga. Recarga la energía de esta arma con los objetos recogibles de crisol que puedes encontrar en el mundo. ¡Ah, genial! ¡One shot! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué belleza! Creo que este era mejor contra los más espesos, ¿no? ¡K2K! Oh, 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 oh Sin energía Que belleza No, no tan bello ¿Qué pasó? ¿De dónde me salieron esos? ¿Dónde salieron esos rojos? ¿De dónde salieron esos rojos? Ok, ya se acabaron No, 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 no ¿Por qué onda? No, 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 no ¿Por qué son rojos? ¿Y por qué no tengo más? ¿Por qué no tengo más? ¿Por qué son tan potentosos esos? Creo que debe haber dejado la espada para los rojos. Bueno, las cosas se aprenden. Mira cómo me cierran el paso estos infelices. No, 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 no. ¡Hala! ¡Qué buen support! No, 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 no. Pero ya no tengo... No, 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 no. Así me aparecen más. Ah, tú eres el que los invoca. Sí, recién me doy cuenta de que era él. Ahora sí va a ser más parejo el asunto. En teoría. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién? ¿Qué de eso eres, brother? Por fin el primer elemental ¿Tú? ¿Quién? Ya, ahora es Pinky Me encanta este nombre pero lo detesto Te pego unas embestidas ¿Quién me? Tengo que alejarme de aquí Ah, ese es Necesito deshacerme ¿De dónde está? Ahí está Y ahora sin ti todo va a ser más tranquilo. Ese error de no haberme dado cuenta que veo un invocador. Me costó cuatro vidas. Bueno, pero esas son las vidas. Mira, qué rápido es el bloqueador. Ya estuvo esto entonces, ¿no? Pero no he recuperado todos, me han faltado algunos. Estos dos. Bueno, toca hacer el viaje hasta donde la dejamos pendiente. ¿Qué sigue? Se ha bogeado eso, ¿no? Que genial cuando se bogean, ¿no? Me encanta. Te da ese estilo único de... Te da ese estilo único de un juego diferente. Bueno, la verdad que no. ¿Hay forma de guardar y salir? Porque en verdad es esperante ese sonido. Ah, entonces nos metemos por aquí. Ah, entonces nos metemos por aquí. De que por fin se cayó. Ah, entonces nos metemos por aquí. No, no. No, no, no. Qué mala onda. Bueno, pero creo que al menos podríamos conseguir el elemental. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Qué mala onda! Nos está fallando el brother ese ¡Oh, malísimo! No, no se está saliendo esta Ya sé qué vamos a hacer, vamos a activar y vamos a quitarle vida ¡Oh, malísimo! ¡Oh, malísimo! ¡Oh, malísimo! ¡Oh, malísimo! ¡Oh, malísimo! Haciendo esto tendríamos que forzar a que vengan, ¿no? ¡Oh, malísimo! 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 Pero al menos supongo que completamos el... ¿Qué? Oh... Ni uno ni el otro Me desespera ese sonido Me desespera ese sonido Ya, a ver... Ya, a ver... Se supone que está al otro extremo de esto, ¿no? Pero acá no hay forma de cómo... No, no hay nada... No hay algo para abrir las puertas o algo... No, ¿verdad? O sea, la única forma de que se dé por ahí supongo que sería por el agua Debe haber por ahí alguna otra entrada... Algunos secretos sobre todo... ¿Alguna forma de abrir? Porque no hay forma de acceder por ahí, ¿no? Solamente por arriba... Y para acceder por arriba... Hay que golpear eso... Y para golpear eso... Tendríamos que acceder por algún lado... Por el frente... Y para golpear eso... ¿No? No hay problema... Yo no soy... ¿No? No hay problema... No hay problema... No hay problema... Pero... Pero... No hay problema... No hay problema... ¿seo qué...? ¿Hay forma de acceder por allá? No ¿Forma de acceder por ahí? Tampoco ¿Forma de acceder por allá? Menos Por allá parece que hubiera algo Tampoco, ¿verdad? No se distingue bien Pero si hubiera forma de acceder sería por debajo del agua Porque ahí no hay Entonces solamente va a quedar meterse debajo del agua Por eso No se distingue bien No, acá me estoy alejando mucho No hay forma de acceder No, acá no veo nada para entrar Ni saltar tampoco No, no hay forma de acceder A menos que haya un pasadizo por ahí Lo cual lo dudo No, ¿verdad? Y el acceso por el agua también es único No es como que haya tantas alternativas No, no hay forma de acceder Pues qué raro Tal vez en alguna de estas Perdida Unido Talladas ¿ Pero se está� hac downturno Unido Unido No, mald�ото Que ya te acabo Yo Si Los Unido No, 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 no. No hay forma de acceder de vuelta. Bueno, sí, pero no creo que haya espacio por ahí, ¿no? Hmm, qué raro. No, no, no. Por aquí algo. No, no. Ya, eso tendría que caer ahí. ¿Cómo accede eso ahí? Bueno, creo que ya fue. ¿Por qué? Porque no encuentro la manera de acceder. Qué raro. No, no, no. Bueno, ya fue. Porque tampoco hay por acá, ¿no? A ver si intentamos una última vez. Ya no tengo munición de nada. Bueno, ya fue. Bueno, hagamos un viaje rápido y nos vamos. Qué asunto tan extraño. ¿Y a dónde nos tenemos que ir? Oh yeah Oh, nos quedamos a dos de dos Esto tampoco pude completarlo por falta de municiones Qué mala onda Hmm, bueno Vamos a darle a continuar